Buenos días, bueno, que les parece si vamos a abrir con una oración Cuanto le dan gracias a Dios por estar aquí, te levanto, llegaste bien Y tenemos mucho por que agradecer, verdad, si tiene algo por que agradecerle, démosle gracias en esta mañana Señor, venemos en tu precioso nombre, ante nuestro Padre que está en el cielo y queremos reconocerte a ti en esta mañana Y reconocer Señor todos tus favores, tus misericordias, tus bondades, aun sin merecerlo Muchas gracias por habernos considerado y habernos hecho hijos Gracias en esta mañana por habernos concedido llegar aquí sanos, salvos Gracias Dios, muchas gracias Te pedimos que en esta mañana nos des también un corazón para tu palabra Para las sagradas escrituras, que en esta mañana tu palabra encuentre Señor y produzca en mi Señor Cien, sesenta, treinta conforme a tu voluntad Dame conocimiento, entendimiento Señor, a tu palabra a través de la ayuda de tu Santo Espíritu Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén Abra su Biblia conmigo en Filipenses capítulo 2 Ya terminamos el capítulo 1 Vamos a estudiar el capítulo 2 Tema número 5 La unidad en la iglesia Tema número 5 La unidad en la iglesia La unidad ¿Cuántos saben que es bien importante la unidad en la iglesia? Muy importante Aquí en Filipenses vamos a leer del 1 al 4 ¿Qué le parece? Amén Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Si hay algún consuelo de amor Si hay alguna comunión del Espíritu Si hay algún afecto entrañable Si hay alguna misericordia Completad mi gozo sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa No hagas nada por por contienda o por vanagloria Antes bien Con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual También por los de los otros Para que una iglesia Pueda existir la unidad Debe de haber en la congregación Y en todo creyente Ciertas actitudes Ciertas características Pero deben de ser bíblicas Vamos a ver las características Que se necesita para poder mantener una iglesia Unida Una iglesia en armonía Yo te voy a leer este versículo uno En la Biblia Dios habla hoy Porque si lo lees en la Reina Valera Yo me imagino que muchos de ustedes se preguntarán Por tanto si hay alguna consolación en Cristo Si hay algún consuelo Y como que no le entendemos con claridad Cuando lees otras versiones te ayudan Y la versión Dios habla hoy Nos va a ayudar y nos va a aclarar Lo que exactamente está diciendo en el versículo uno Amén Te lo voy a leer Versículo uno Dios habla hoy Así que si Cristo los anima Si el amor de Cristo los consuela Si han participado del mismo Espíritu El Espíritu Santo Si conocen el cariño y el profundo Y la compasión del Señor En otras palabras Si Cristo los ha animado a ustedes Pues ustedes también deben de animar a los demás Y si el amor de Cristo los ha consolado También ustedes deben de consolar a otros Con ese mismo amor Y si todos ustedes tienen al Espíritu Santo Pues sean compasivos Sean misericordiosos ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Bueno, nosotros debemos de ser que Compasivos, misericordiosos Porque, porque Jesús fue compasivo contigo Fue misericordioso contigo Simplemente esta mañana no fue compasivo contigo No fue misericordioso el que llegaras hasta aquí Ciertamente Yo venía manejando y venía escuchando una alabanza Y es en inglés Pero decía Denle gracias a Dios Decía el cantante Dice Porque Dios ha sido tan bueno Dice Que si puedes recordar Recuerda todo lo bueno que Él ha hecho para contigo Y yo venía meditando Y yo dije Wow, si es cierto Dios ha sido muy compasivo Muy misericordioso Y luego el Señor me recordó De cómo es el corazón Y dije yo No, si es compasivo y misericordioso El corazón es fraudulento Es torcido Vaga Es débil Es frágil Es enfermizo Engañoso es el corazón Sobre todas las cosas Y perverso Es lo que significa Enfermo Débil O sea, no hay cura Somos salvos ¿Por qué? Por la gracia Por la fe ¿Sí o no? Entonces Si tú Está diciendo Pablo aquí Si tú has sido animado Por el Señor Pues anima a los demás Si el Señor Ha sido bueno contigo Pues tú debes de ser bueno ¿Con quién? Pues con los demás Si tienes al Espíritu Santo Pues debes de ser compasivo Debes de ser misericordioso Con los demás Porque así lo hizo Cristo Con nosotros ¿Cuántos están de acuerdo? Bueno, nosotros debemos De poner todo esto Mis hermanos Por práctica En nuestras vidas Y Pablo aquí Les está animando A los filipenses Después de haberles Hablado en el primer capítulo Ahora aquí Él comienza Hablándoles De cómo ellos Deberían De mantener Una iglesia En unidad En armonía Y esta es una De las cosas Que se necesita Para tener una iglesia Y mantener La unidad La armonía ¿Qué necesitamos? Unos a los otros Mis hermanos Ser compasivos Misericordiosos Con los demás Consolar a los demás Ayudar a los demás ¿Cuántos están de acuerdo? Y aunque no Segunda de Corintios Capítulo 1 Segunda de Corintios Capítulo 1 Versículo 3 Dice Bendito sea Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios De toda Dice Consolación ¿Quién es el Padre De toda Consolación? Jesús Él es el Padre De toda Consolación Y lo dice El versículo 4 El cual Nos consuela En todas Nuestras Tribulaciones 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 Se refiere A todos Nuestros Sufrimientos Para que podamos También nosotros Consolar a los Que están en cualquier ¿Qué? Tribulación O sea Sufrimiento Por medio De la Consolación Con que nosotros Somos Consolados Por Dios Por Dios Más claro Que el agua No se puede Ver ¿Verdad que sí? Está muy claro Ahí Pablo le dice A los Corintios Que el Padre De consolación Y misericordia Él nos ha consolado Cuando estábamos En sufrimiento Y que nosotros Debemos de Consolar a los Demás Que se encuentran En una situación Así El Padre De misericordia Y Dios De toda Consolación Nos ha Consolado A nosotros Cuando estábamos En el Sufrimiento Cuando estábamos Desanimados Tristes Pues ahora También nosotros Debemos de Consolar Y animar A otros Para que Que puedan Estar pasando Por algún Tipo de Padecimiento En sus Vidas En primera Tesalonicense 5.14 Se lo repito Primera Tesalonicense 5.14 También les ruego Hermanos Que les llamen La atención A los Flojos Dice Que alienten A los De poco Ánimo Que ayuden A los Débiles Que sean Pacientes Para con Todos Aquí en este Versículo 14 Que acabamos De leer Hay tres Características Que todo Cristiano Debe de Tener Para poder Mantener La unidad En la Iglesia Que eran Que dice Que alienten A los De poco Ánimo Que ayuden A los Débiles Que sean Pacientes Con Quien Con Algunos Con Algunos Lo que dice No Dice Con Todos Si o no La palabra Aquí Alienta Viene De una Palabra Griega Para Museo May Para Museo May Que significa Escúcheme Bien Relacionarse Cercas Si En otras Palabras Ven Ven Aquí Cerquitas De mi Cara A cara Quizás Le puedas Poner La mano Por el Hombro Al amigo A la hermana Al hermano En Cristo Si Eso significa Para Osemae Relacionarse Con una Persona Pero de Cerca Y esto Implica Animar Y Consolar Debemos De Alientar A los De poco Ánimo Relacionarnos Unos A los Otros Debemos De Estar Cerca De Los Hermanos Para Poder Animarlos Cuando Lo Necesiten Para Poder Consolarlos Cuando Sea Necesario Algunos No Les Gusta Relacionarse Con Los Hermanos Salen Corriendo De La Iglesia Conocen Alguien Así Se Termina La Predicación El Pastor Y Hay Algunos Que No Conocen A Nadie No Se Relacionan Con Nadie Agarra La Bolsa Agarra El Marido Y Se Lo Lleva Vámonos O Él Se La Lleva Vámonos Porque Ya Las Tripas Rugen Y Se Van Y Agarran El Niño Y Lo Llevan Arrastrando Al Chiquillo Pero No Se Relacionan Con Nadie Y Luego Vienen Con El Pastor Y Se Quejan Pastor Es Que Nadie Me Llama Nadie Me Consuela Pues Como Si Te Vas Bien Pronto Sales Corriendo Otros 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 Mis Hermanos Pues Solo Van De Vez En Cuando A La Iglesia Y No Tienen Amistad Con Otros Hermanos Y También Terminan Desanimados Y No Hay Quien Los Aliente No Hay Quien Los Anime Y También Se Quejan Al Pastor Y Dicen Es Que Aquí No Hay Amor Van Van De Vez En Cuando Y Luego Quieren Ser Animados Alientados Pero Si Van Y Lo Llaman A La Iglesia Y Dicen Es Que Aquí No Hay Amor Espérame Esa es Una De Las Cosas Que Yo Experimente Llegando Aquí A México Llegué Yo Aquí Y Dije No Hombre Esta Iglesia Está Eran Como Tres Mil Personas Dije Yo Yo Necesito Hacer Que Las Cosas Sucedan Porque Nadie Me Va A Hablar Y Luego Más Con Este Español Mocho Dije No Hombre Y Luego Mi Vestuario Muy Diferente Pues Los Estilos No Las Costumbres Todo Diferente Una Vez Invité A Una Hermanita A Un Café Y Ya Me Andaban Casando Me Dice La Pastora Vicky No Es Que Mando Aquí Es Muy Diferente Aquí Te Invitas A Una Hermanita O Algo Un Café O Algo Es Que Ella Va A Creer Que Tú Ya Quieres Ser Su Novio Le Digo Nada Que Ver Ni Mi Tipo Es Dice Bueno Es Que Así Es Aquí Allá No Son Dos Culturas Diferente Pero Yo Me Empecé A Relacionar Incluso Hablé Con El Pastor Pastor Tú Conoces Aquí Gente Que Esté Sólida No Quiero Amiguitos Que Anden Por Allá En Las Micheladas Y Un Día En La Discoteca Y Otro Día En Iglesia No Ya Me Canse De Esa Vida Ya La Viví Nada Bueno Sale Y Ya Me Presentó Varios Hermanitos Aquí Me Pero Pero Hay Personas Que No Les Gusta Salen Corriendo Entonces Cuando Se En Desanimados O Desalentados No Hay Nadie Allí Y No Podemos Culpar A la Iglesia No Debemos Pero También Hay Algunos En La Iglesia Que No Les Gusta Alentar No Les Gusta Animar A Otros Porque No Quieren Que Les Pidan Nada No Quieren Comprometerse Con Nadie Porque Después Les Pueden Pedir Un Favor Dicen Yo Mejor Marco Aquí Mi Línea Un Buen Cristiano No Debe De Pensar De Esa Manera No Debe De Pensar Así Pablo Nos Está Dando Un Mandato De Parte Del Señor Si Cristo Te Ha Animado Consolado Tú También Debes De Hacer Lo Mismo Por Los Demás Con El Mismo Amor Que Cristo Te Animó Te Consoló No Con Tu Gesto No Con Una Cara De Ay Tengo Que Mejor No Lo Hacas No Dice Con El Mismo Amor Que Cristo Lo Hizo Así También Hazlo Tú Como Lo Hizo El Señor Con Cara De Fuchi No Entonces Tiene Que Haber Una Disposición Del Corazón Y Pablo Le Está Dando Un Mandato Aquí A La Iglesia Hágan Ustedes ¿Para qué? Para que puedan Mantener Una Iglesia Unida Una Iglesia En Armonía Si o No Todos Necesitamos De Todos O Hay Alguien Aquí Que No Necesite De Nadie Todos Le Vamos A Necesitar ¿A Poco No Vas A Necesitar Un Amiguis Obvio Primera Tesalonicense 5 14 Dice También Le Rogamos Hermanos Que Amonesten A Los Ociosos A Los Flojos A Los De Poco Ánimo Y Luego Dice Sosten Ayuda A Quien A Los Débiles A Los Débiles Debemos De Ayudar A Quien A Los Que Son Débiles Hay 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 En Vez De Ser Una Piedra De Tropiezo Hay Que Mantenernos Alerta Para Que Podamos Asistirlos Y Ser De Bendición A Sus Vidas Hay Hay Cosas Que Para El Débil En La Fe Todavía Son Pecado Cuando En Realidad No Lo Son Como La Carne De Puerco Que La Feria De San Martín Que El Pan De Muertos Que No Se Debe De Comer Pues Si Para El Todavía Cree Que Esto Es Pecado Tú No Lo Debes De Comer Porque Porque Él Es Debil En La Fe Hay Que Ir Los Enseñando Con La Palabra De Dios Poco A Poco No Lo No Lo Pueden Comprender Todo De La No De La Mañana Poco A Poquito En Galatas 6 2 Galatas 6 2 Te Lo Voy A Leer Galatas 6 2 Biblia Lenguaje Sencillo Dice Cuando tengan Dificultades Ayúdense Unos A Otros Esa 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 Ley De Cristo La Ley De Cristo ¿Cuál Esa Ley De Cristo? Que Cuando Mires A Alguien Necesitado Que Lo Ayudes Este Esa 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 Pagar Mis Hermanos Pero Algunos No Quieren Pagar Este Tipo De Precios Debemos De Ayudar A Los Débiles En La Fe Siempre Animándolos Alientándolos Manteniéndolos Cerca Si No Los Miras En La Congregación Visítalo Llámalo Mándales Un Whatsapp Que Se Yo Algunos Dicen Que Lo Ayude El Pastor Quieren Que El Pastor Visite Quieren Que El Pastor Les Mande Mensaje Y Luego Las Ovejas Que Hacen No Las Ovejas Hacen Abejas Sabían Ustedes Eso Un Pastor No Hace Ovejas Las Ovejas Se Producen Solas El Pastor Tiene Su Responsabilidad Y Es Orar Por Las Ovejas Y Prepararse Para La Palabra Para Darles Una Buena Sana Doctrina Balanceada Una Buena Comida Para Que No Se Vayan Al Otro Extremo Y Tampoco Se Vayan Al Otro Extremo De No Hacer Nada Sino Que Tengan Un Equilibrio En Su Manera De Vivir Cuanto Saben Que Es Bien Importante El Equilibrio Como Cristianos Tiene Que Haber Un Equilibrio Porque Si El Esposo Nomás Se La Pasa Tener A La Señora Aquí Pastor Que Onda Pues Este Aquí No Quiere Trabajar Que Porque Ella Es Misionero Que Ella Es Cristiano Y Que Pero Allá Nada No Trae Para La Papa No Me Da Para El Chivo Y Nada De Nada No Tiene Que Un Equilibrio Si O No Entonces Debemos De Ayudar A Los Debiles Mis Hermanos Número Tres Dice Que Sean Paciente Con Todos Ahí Mismo El Catorce Que Sean Pacientes Sean Pacientes Con Algunos O Con Todos Con Todos Esta Es Otra Maravillosa Característica Que Debemos De Tener En Nuestras Vidas Para Con Los Demás Debemos Ser Pacientes Con Todos No Solo Con Los Que Te Caen Bien Sabe También Con Los Que Son Bien Difíciles Los Cabezones Y Las Cabezonas Hay Que Ser Pacientes Con Todos Los Hermanos Pues Dios Usa A Los Más Difíciles Para Formar Tu Carácter Para Cambiarte Y Transformar Tu Vida El Dios Y Padre De Misericordia Y Toda Consolación Siempre Nos Ha Consolado Nos Ha Animado Nos Ha Ayudado Y Ha Sido Paciente Para Con Todos Nos Si O No Si O No Iglesia Entonces Que Debes De Hacer Tú Lo Mismo Para Con Los Otros Y Esto Es Un Mandamiento De Parte Del Señor Mis Hermanos Todos Flaqueamos Todos Vamos A Sentirnos Débiles En Alguna O Otra Etapa De Nuestras Vidas Todos Nos Va A Pegar La Soledad Todos Alguna O Otra Área De Nuestras Vidas Vamos A Ser Rechazados O Vamos A Estar Débiles En La Fe Desanimados Y Vas A Necesitar A Alguien Tú Debes De Hacerlo Agarra La Palabra De Dios Y Empieza A Pompiar A Este Hermano Pompiar Me refiero Es Como Echarle Gasolina A Un carro Llénalo No Hermano Acuérdate De Lo Y Fiel Es El Señor Que Comenzó La Buena Obra En Nosotros Y Él Te Va A Perfeccionar Él Te Va A Ir Mejorando Y Mejorando Tú Aguanta Resiste Y Tú Lo Animas Y Ella Dice Que Bueno Que Me Hablaste Que Bueno Que Viniste A Visitarme Nadie Lo Había Hecho A A veces La Gente Necesita Un Empujón El Señor Lo Hizo Contigo Lo Hizo Conmigo Y Lo Sigue Haciendo En Isaías 41 10 Isaías 41 10 Dice No Temas Porque Yo Estoy Contigo No Desmayes Porque Yo Soy Tu Dios Que Te Esfuerzo Siempre Te Ayudaré Siempre Te Sustentaré Con La Diestra De Mi Justicia Este Versículo El Señor Me Lo Dio Hace 20 Años En Una Prisión Federal Y Sabes Que Ha Sido Fiel Hasta Hasta Aquí Me Ayudó Jehová Tres Veces Me Lo Dio En La Prisión Una Vez Abrí Una Biblia En Una Celda Que Estaba Vacía Dije Me Pienso Mover Aquí Yo Ya No Quiero Vivir Allá Yo Quiero Vivir En Berville Hills Era Puro Ricachón Allá 41 9 Y 10 Porque Yo Soy Jehová Tu Dios Que Te Llamé Por Tu Nombre Ese Es El 9 Te Llamé De Tierras Lejanas No Te Deseché Yo Te Ayudaré Yo Te Sustentaré Dice Yo Estaré Contigo Y Sabes Que Hermano Han Pasado 20 Años Y El Señor Ha Sido Fiel Hasta Aquí Me Ayudó Jehová Dios Ha Sido Fiel Me Me Hacer lo Mismo Por Los Demás Porque Dios Es Fiel Dios Nunca Te Ha Dejado O si Te Ha Dejado Hermano Hermana Si No Te Ha Fortalecido No Te Ha Sostenido Con La Diestra De Su Poder Si Lo Ha Hecho Primera Pedro 5 7 Dice Primera Pedro 5 7 Echando Toda Nuestra Ansiedad Toda Tu Cargas Preocupaciones Todas Esas Cosas Que Tu Traes En Esta Mañana Si Es Que Traes Cargas Traes Preocupaciones Traes Cosas Que Tu Ya No Puedes Dice Echala Sobre El Porque El Tiene Cuidado De Nosotros El Señor Siempre Ha Tenido Cuidado De Ti De Mi Y Él Espera Que Tu Deposites Todo Cuanto Les Gusta El Béisbol Bueno Cuantos Se han mirado Un pitcher Que Agarra La Pelota Y Luego Ahí Va Fernando Valenzuela Y Luego La Tira ¿Verdad? Pues Eso Es Exactamente Lo Que Está Diciendo Aquí Echando Toda Nuestra Ansiedad Sobre Él O Sea Desaste Y Muchos Lo Vuelven A Recibir No Ya No Déjaselo Ya Abandonalo Ahí El Problema La Circunstancia La Situación La Carga Hecha Sobre El Señor Ya Deja Que Lo Haga Porque Ya Está Fuera De Tus Manos Hay Ciertas Cosas Que Tú No Vas A Poder Cambiar No No A Poder Hacer Nada Está Fuera De Tu Límite Estamos Limitados Y Ahí Es Donde Entra Jesús Y Dice Dámelo A Mí Dame Esa Carga Dame Esa Imposibilidad Yo Me Encargo Pero Déjamelo A Mí Y A Mi Tiempo No Me Digas Cómo Hacerlo Ni Me Ayudes Tú Nomás Obedece Y Espera Pero Él Siempre Ha Tenido Cuidado De Nosotros En Hechos 4 36 Entonces José Hechos 4 36 Entonces José A quien Los apóstoles Pusieron Por Sobrenombre Bernabé Que Traducido Es Hijo De Consolación Levita Nacido En Chipre Guadalajara Jalisco Parafraseando La La palabra Bernabé Mis Hermanos Si Significa El Que Consuela A Otros Si Significa También Aliento Consolación En Hechos 9 26 En Hechos 9 26 Cuando Llegó Saulo A Jerusalén Trataba De Juntarse Con Los Disípulos Que Anda Peter Que Anda Mateo Que Onda Le Vi Y Este Que Onda Que Onda Con Este Que Este No Es El Que Andaba Detrás De Los Cristianos Y Les Metió Una Arrastrada Que Este No Es El Que Agarró A La Hermana Lupe Y La Agarró Del Chongo Y La Arrastró Por Todo Colón Y Por El Puente De Federalismo Ese Mero Y Ahora Que Onda Con Que Hay High five Pedro Que Onda Y No Como Que Se Retiraban De Él No Confiaban En Él No Le Creían Mi Hermano Y Pedro Llegó Allí Perdón Pablo Llegó Allí Tratando De Juntarse Con Los Disípulos Pero Todos Le Tenían Miedo No Creían Que Fue Un Disípulo Del Señor Es Lo Dice Bernabé Tomándole Lo Trajo A Los Apóstoles Y Les Contó Como Sablo Había Visto En El Camino Al Señor Sablo Mis Hermanos O sea Pablo Estaba Desanimado No Sabía Qué Hacer Necesitaba De Alguien Que Lo Ayudara Que Lo Animara Que Lo Consolara Se Puede Decir Mis Hermanos Porque Porque Estaba Solo Nadie Creía En Él Nadie Confiaba En Él Mis Hermanos Quien Fue A Su Ayuda Quien Fue A Él Bernabé Quien El Que Alienta El Hijo De Consolación El Que Consuela Otros Fue Animarlo A Consolarlo Fue Alientarlo Fue Y Se Relacionó Con Él De Cerca Sin Importarle Su Pasado Sin Importarle Si Lo Arrestaba Sin Importarle Si Era Feo Guapo Gordo Flaco Que Se Yo Si Era De Las Chivas No Le Importó Nada Simplemente Mis Hermanos Y Arriesgó Y Fue Y Se Acercó A Él Para Que Para Animarlo Para Consolarlo Te Huites Pablo Mira Es Normal Es Que Todo Lo Que Hiciste Es Que Bárbaro Hasta La Hermana Le Dejaste El Ojo Morado Y Luego Al Hermano Lo Dejaste Es Calvo Lo Agarraste De Las Greñas Los Poquitos Pelos Que Tenías Se Los Quitaste Como Te Van A Querer Claro Que No Confían En Ti Pero No Te Desanime Y Ahí Estaba Mis Hermanos Si Dios Busca Bernabés En Las Iglesias Pero Estos Lamentablemente Están En Peligro De Extinción Mis Hermanos Ya Nadien Quiere Ser Bernabé Ya Nadien Quiere Ir A Visitar Que Lo Haga El Pastor He Aquí Manda Mi Hermano Ya No Es Mándame A Mi Que Bonito No Dios Busca Bernabés Felipenses 2 2 Dice Completa Completen Mi Gozo En Otras Palabras Está Diciendo Quieren Hacerme Feliz Quieren Que Esté Contento Pues Hagan Esto Hagan Que Consuelen A Otros Ayuden A Otros Animen A Otros Alienten A Los De Poco Ánimo Ahí Mismo En El Versículo 2 La Segunda Parte Dice Sientan Lo Mismo Tengan El Mismo Amor Unánime Sintiendo Una Misma Cosa En Otras Palabras Quieren Que Esté Yo Feliz Quieren Que Yo Esté Contento Sientan Todos Lo Mismo Tengan Todos El Mismo Amor Todos Juntos Sientan Las Mismas Cosas Este Debe Ser Un Estilo De Vida Para Toda La Congregación Si Queremos Mantener La Unidad En La Iglesia Este Debe De Ser La Conducta De Todo Cristiano Dentro Y Fuera De La Iglesia Todos Debemos De Practicar Las Normas De Dios Todos Debemos De Tener El Mismo Amor Todos Debemos De Sentir Compasión Todos Debemos De Estar Unánimes Sintiendo Las Mismas Si Un Ojo Le Duele A Tu Cuerpo Todo El Cuerpo Se Duele Si O No Así También Debe De Ser La Iglesia De Cristo La Biblia Dice Que Tenemos La Mente De Quien Del Papa Juan Pablo No Tenemos La Mente De Cristo Si Miras A Una Hermana Que Está Padeciendo Sufriendo Toda La Iglesia Debe decir Hay Que Orar Por La Hermana Y Mantenerte Cercas Te Voy A Llamadita A La Noche A Ver Cómo Sigues Si O No Mostrar Interés Yo Sé Que Es Difícil Porque Muchas Veces Todo Esto Es Nuevo Para Nosotros Pero Debemos De Hacer Estas Cosas Pero El Problema Es Que Quieren Que El Pastor Lo Haga Todo No Es Así Yo Les He Comentado Ustedes Que Siempre Que Tú Mires Una Te Los Voy A Rechazar Para Atrás No 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 Quien Te Mando Juanita Pues Ve Para Atrás Con Juanita Porque Fue A Juanita Fue A Ti El Que Te Lo Puso Dios Permitió Que Estuviera Esa Persona Delante De Ti En Esa Necesidad O Circunstancia Y Tú Es Para Que Tú Hagas Algo No Es Para Que Se Los Mandes Al Pastor Dios Te Está Dando La Oportunidad A Ti Para Ayudar Para Ser De Bendición Para Animar Te Va Un Hermano Y Dice Hermano Me Quiero Quitar La Vida Porque Pues Es Que Mi Esposa Me Dio Carne Me Dio Frijoles En Vez De Dame Carne Me Voy A Quitar La Vida Ay No Deja Deja Lo Mando Al Pastor No Tú Tú Qué Le Vas A Si o No Así Debemos De Dolernos Todos Mis Hermanos Ahí Filipenses Dos Tres Dicen No Hagan Nada Por Contienda O Por Vanagloria No Hagan Nada Solo Por Pelear No Hagan Las Cosas Por Rivalidad O Por Vanagloria Ay Mira Lo Que Hice Yo Mira Lo Que Tengo Yo O Por Orgullo Para Levantarse Después El Cuello Es Que Yo Yo Hice Esto Hay Pastores Que Tienen Sus Iglesias Van Creciendo Y En Cinco O Ocho Años Son Iglesias Grandes Y Lo Empiezan Y Dicen Es Que Yo Decrete Es Que Yo Así Lo Confese Y La Iglesia También Y Por Eso Está Así Yo Decrete Y Confese Todo Es Por La Gracia De Dios Pero Se Le Quieren Levantar El Cuello Pablo Dice No Hagan Las Cosas Por Contienda Mucho Menos Por Vanagloria Algunos Algunos Hacen Las Cosas Solo Porque Quieren La Tensión Otros Porque Son Bien Perruchos O Perruchas Otros Solo Quieren Vanagloriarse Levantarse El Cuello Y Pablo Dice No Hagan Eso En Hechos Capítulo Cinco Versículo Uno Hechos Cinco Versículo Uno Dice Pero Un Hombre Llamado Ananías Que Junto Con Zafira Su Esposa Vendió Un Terreno Este Hombre De Acuerdo Con Su Esposa Se Quedó Con Una Parte Del Dinero Y Puso La Otra A Disposición De Los Apóstoles Esta Parejita Mis Hermanos Se Puso De Acuerdo Para Quedarse Con Una Parte De La Lana Los Dos Eran Tal Para Cual Nadie Quiso Ser Diferente Ninguno De Los Dos Quiso Sentir Diferente Ninguno De Ninguno De Los Dos Quiso Ver Las Cosas Diferente Ay Es Que Ya Somos Los Dos Uno La Biblia Dice Que Los Dos Serán Una Sola Carne Si Pero No Dice Que Los Dos Deben De Tener El Mismo Cerebro Si El Marido Se Comporta De Una Manera Negativa Ay Es Que Con El Tiempo Ya Me Es Igual Que Él No No Debe Ay Es Que A Mi A Mi Esposo Nos Gusta Esto Si Han Escuchado Ese Dicho No Que Después De Muchos Años Viviendo Juntos Que Las Parejas Suelen Hacer Las Cosas Igual Y Si Pero Si Van En Contra De La Palabra De Dios Debemos De Ser Igual No Hay Una Historia En El Antiguo Testamento De Una Hermosa Mujer Dice La Biblia Que Era Hermosa Allá En El Cielo Vamos A ver Si Es Cierto Se Amaba Abigail Se Acuerdan Que Tenía Un Esposo Y El Esposo Se Amaba Nabo O Sabe Como Se Amaba Pero Era Bien Torpe Bien Naco Y El Esposo De Ella Era Malo Era Malo Y Los Hombres De David Fueron Le Dijeron Quiero Que Nos Pases Unos Borreguitos Hemos Estado Cuidando Que Nadie Se Meta Con Tu Ganado Y Todo Esto Y Dijo Que 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 Yo Para Darle Mis Borreguitos A Tal Ese David Ni Lo Conozco Chusma Chusma Y Los Corrió Y Creo Que Los Mandó En Puros Calcetines Los Quitan La Ropa Los Mandó Para Atrás Y Le Dijeron A David David Se Enojó Dijo Que Y Se Puso Su Espada Dice Ahorita Va A ver Este Me Va A Hacer Los Mandados Y Que Se Va David Con Sus Hombres Y Que Corre Abigail Dice Mi Señor No Haga Esto Deje A Este Viejo Mío Naco Y Cabezón Duro Dice Déjelo Usted Va A Ser Rey Que No Dice La Palabra Que El Señor A Usted Lo Escogió Y Le Empieza A Recordar Dice No No Haga Esto Mi Señor Y Se Postra Y Le Lleva Corderito Le Lleva Carne Le Lleva Que Se Yo Lentejitas Y Cebollitas Y David Dice Bien Hace Hecho Mujer Sabia Porque Porque Ella Decidió Ser No Igual Que El Marido Si Dice Que Si Su Marido Su Esposa Dile Que No Y Te Dice Que Empiezas A Mentir Que Debes De Hacer Tú Ay Si Viejo Pues Esta No Zafira No Dijo No Estamos De Acuerdo Si 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 Ahora Por Que Lo Hicieron Mi Hermanos Porque Que Los Dos Se Pusieron De Acuerdo A Echarle Mentiras A Pedro Porque Mira En Hechos 4 36 Versículos Anterior Ahí Hechos 4 36 Tal Fue El Caso De Un Levita Llamado José Natural De Chipre A Quien Los Apóstoles Pusieron Por Sobre Nombre Bernabé Que Significa Hijo De Consolación Este Hombre Vendió Su Terreno O Vendió Un Terreno De Su Propiedad Y Puso El Dinero A Disposición De Los Apóstoles Mira Déjame Aquí hay Un Principio En Este Versículo 37 Cuando Tú Des Algo A La Iglesia Si A Los Ministros O Algo Dice Aquí Que Ellos Trajeron Lo Pusieron A Los Pies De Los Apóstoles Yo He Tenido La Experiencia De Que Hay Algunos Hermanitos Inocentemente Verdad Lo Hacen Pastor El Otro Día Me Dio Un Hermano Me Dice Aquí Van Veinte Mil Pero Yo Quiero Que Se Haga Haga Esto Y Esto El Otro Eso No Es Dar Tu Dinero Al Señor Cuando Tú Das Algo Debes De Ponerlo A Disposición Para Lo Que La Iglesia Lo Sea O Lo Vea Necesario Si Que Si Se Está Cambiando Los Papeles Del Terreno A Nombre De La Iglesia Y No Hay Eso es Para Eso Dios Está Proveyendo Pero Si Una Persona Llega Dice Aquí Yo Doy Esto Pero Yo Quiero Que Se Haga Esto Y Esto Otros Y Es Para Esto No Lo Estás Dando Lo Sosteniendo Lo Tienes Que Soltar Y Él Llegó Y Lo Puso A Disposición Úsenlo Para Lo De Confianza Si Me Do Entender Pero Cuando Nosotros Todavía Queremos Que Haga La Iglesia Lo Que Nosotros Queremos No Es Ni Siquiera Te Es De Bendición Para Ti Por Más Miles Y Millones Que Des No Es La Manera Correcta Bíblica Si Entonces Este Hombre Pues Lo Puso Ahí A La Disposición De Los Apóstoles Ananías Y Zafira Ellos Vieron Mis Hermanos Cuando José O Bernabé Hijo De Consolación Ellos Estaban En La Iglesia Y La Gente Llegaba Ahí Al Servicio Y Pastores Y Puso Todo A Disposición Y La Gente Que Padre Miraste Lo Que Hizo Bernabé Yo Todo Que Padre Que Bendición Y La Iglesia Allá Tras Los Hermanos Ey Miraste Ese es José Es un Hombre De Dios Y Zafira Y Su Esposo Ahí Estaban Viste Esto Viejo Viste Escuchaste Lo Que Están Diciendo Están Diciendo Que Bernabé Y Que Bernabé Y Nosotros Que Los Pérez Y Pérez Que También Digan Que Nosotros Los De Agangueo Somos También Bien Dadivosos Hay Que Hacer Algo Viejo Y Él Dice Ey Yedad Bien Jalisquillo Ey Yedad Y Dice Si Dice Para Que Sepan Que Aquí También Los Pérez Y Pérez Órale Que Hacemos Hay Que Vender Un Terrenito Dice Y Luego Le Damos Nomás La Metad Nadie Va A Saber Todos Van A Pensar Que Dimos Todo Y Lo Dice Ella Si Y Sale Chócala Se Dan Cinco Allá Arriba Órale Pues Y Se Agarraron A Echar Mentiras ¿Saben Por qué Lo Hicieron Mi Hermano Por Levantarse El Cuello Por Rivalidad Por Contienda Y Usted Ya Sabe Que Pasó Con Esa Parejita Primero Murió El Marido Y Luego Todavía Dios Misericordioso Compasivo Le Dicen A A ver Tú Julanita Se vendió El terreno Tal y Tal Ay Fíjate Fíjate Que Si Fíjate Que Si Dice Pues Mira Los que Enterraron A tu Esposo Y Eran Los Jóvenes Ese Es El Ministerio De Los Jóvenes ¿Cuántos Jóvenes Hay Aquí? Aunque Sea Por Fe Hermana Levante La Man Hombre Y Dígame Pues Los Jóvenes Dice Los Jóvenes Que Enterraron A tu Marido Ahí Vienen También Para Llevarte A ti En eso También Cayó Ella Muerta Dice Y temor Vino Sobre Todo A la Iglesia Lea Hechos Capítulo Cinco Ahí Está Por Querer Van A Gloriarse Por Andar Ahí De Rivalidad Señor Lo Permite Que Bueno Que Dios Ya No Hace Eso ¿Verdad? Se Imagina Que Hoy Ahorita Aquí Sacáramos Un Muertito Saquen A la Hermana Y Al Hermano Dios Ya No Hace Eso Eso Lo Hizo Mis Hermanos Para Que Tuviera Reverencia A la Iglesia Porque Dice Que Temor Vino Sobre Toda La Iglesia Cuidado Dice Porque Le Mintieron Al Espíritu Santo Pero ¿Por qué Mis Hermanos? Por Rivalidad Por Contienda Felipenses 2 3 Esa es la Segunda Parte Dice Más Bien Al Contrario Hagan Todo Con Humildad Y Vean A Los Demás Como Mejores A Ustedes Mismos Esta Es La Conducta Con La Que Todo Cristiano Debe De Hacer Las Cosas Con Humildad Y Ver A Los Demás Como Superiores A Nosotros Mismos Toda La Congregación Debe De Tener Esta Característica Para Poder Mantener La Unión En Una Iglesia Este Debe Ser Un Estilo De Vida Para Todos Los Cristianos Cuantos Quieren Agradar Al Señor Cuantos Quieren Que El Señor Este Contento Feliz Con Ustedes Pues Haz Todo Con Humildad Y Hazlo Como Para El Señor No Para Con Los Hombres Todo Lo Que Hagamos Debe Debe Ser Como Para El Señor Hazlo Bien Hazlo Como Se Te Dice Y Considera A Los Demás Como Mejor Que Tú Busquemos La Humildad Adquiérela Obtenla Es Gratis No Cuesta Nada Solo Pídesela Al Señor Y Ve A Los Hermanos Como Superiores A Ti Mismo Te Doy Un Ejemplo De La Humildad Jesús Es El Omnisciente Si o No El Es El El Omnipresente El Omnipotente O sea El Todopoderoso El Todo Lo Sabe Y El Todo Lo Ve Si o No Bueno En Juan El Evangelio 18 Juan El Evangelio Capítulo 18 Del 36 Dice Que Judas Tomó Una Compañía De Soldados Y Alguaciles De Los Fariseos Y Fue Al Monte Gesamaní Con Una Linterna Y Unas Torchas Y Con Armas Para Buscar A Jesús Jesús Ya Sabía Que Vendrían Por Él Y Cuando Él Los Vio Llegar Jesús Les Preguntó A Quién Buscáis Y Ellos Respondieron A Jesús De Nazaret Jesús Dijo Yo Soy Cuando Dijo Yo Soy Dice Que Retrocedieron Y Cayeron Hermanos Es Poder En Humildad Él Podía Haber Aniquilado Haberlos Mandado Al Otro Mundo Si o No Pero No Lo Hizo La Humildad Escúcheme Bien Es Poder En Control La Humildad Es Poder En Control Me Te doy Otro Ejemplo Tú Te Subes Al Ring Con Un Contrincante Y Ese Contrincante Se Llama Mike Tyson Se Llama Mike Tyson Y Usted Ya Han Escuchado Mike Tyson No Yo Creo Que Este Mike Tyson Va A ir Al Salón De La Fama A Él Le A 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 Con A A Mike Tyson Como Te Va A 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 Tenía diecinueve años Diecinueve Tumbé, tumbó A Michael Spinks En diecinueve segundos Y lo dejó tendido En la lona Diecinueve segundos en el primer round Y lo mandó a dormir Le apagó las luces Miró pajaritos, Michael Spinks Ahora Tú te pones con Mike Tyson Y luego Él te deja que tú le tires y le tires Y él nomás te da vueltas y vueltas ¿Cómo se le llamaría eso? Humildad Poder en control Te puede noquear Pero no lo va a hacer Porque sabe que Estás lejos de hacerle un rasguño Eso es Mis hermanos, humildad Eso es humildad Tener algo Tener poder, pero tú Tienes control de ello Y no lo usas ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo No hagan nada por contienda Por vanagloria Antes bien con humildad Dice Y ven a los demás Como mejores A ustedes mismos La humildad Se desarrolla Cuando comenzamos A ver a los demás Como mejores A nosotros mismos La humildad La humildad se desarrolla Cuando nosotros ponemos Nuestras capacidades Nuestras habilidades Superiores En control Sobre los demás Ay, es que yo sé Más que tú Yo he visto Inocentemente Algunos hermanitos Hermanitas ¿No? Ay, es que a ti te falta Es que Es que tú esto Ay, es que no tienes El conocimiento Que yo O sea Bien fresas Para acabar No, mis hermanos Filipenses 2, 4 No mirando cada uno Por lo suyo Dice Ninguno debe De solo buscar Sus propios intereses Lo que le conviene Si tú dices Que eres cristiano No debes De estar buscando Solo tu propio interés Ya no debes De andar viendo Por ti mismo Cuando hay otros Creyentes De por medio Algunos todavía No han entendido Este mandamiento Del Señor Y andan solo Buscando lo que Les conviene Andan buscando Solo sus propios Intereses Solo buscan Su bienestar Primera de Corintios 10, 24 Primera de Corintios 10, 24 Que nadie Pues busque Su propio bien Sino el bien De los demás ¿Cuántos no deben De buscar Su propio bien? Dice Nadien Ninguno ¿Cuántos? Nadien Nadien Mis hermanos Y ese nadie Está incluido ¿Quién y quién? Tú y yo Tú y yo Mis hermanos No debemos De buscar Ya en Cristo Jesús Nuestro propio bien Tu propio bienestar Tus propios intereses Cuando hay otros De por medio No Ya no debes 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 De considerar A los demás Primero Debemos De buscar El bienestar De los demás Debemos De poder Ayudar Al prójimo De cómo Puedo ser De bendición A los hermanos Algunos todavía Solo piensan En ellos Mismos Solo buscan Su propio interés En vez De los demás Este debe Ser un estilo De vida Para toda La congregación Para todo El que se dice Cristiano Para poder Mantener Una iglesia Unida Una iglesia En armonía Que agrada Al Señor Que da Contentamiento Si En Génesis Mis hermanos Trece Nomás Anótelo ahí Génesis Trece Del cinco Al once Nos habla De la separación De Abraham Y la Su sobrino Si Y ahí Hubo Un Conflicto Entre Los Ganaderos De Lot Y los Ganaderos De Abraham Porque habían Enriquecido Los dos Entonces Los ganaderos Se pelearon Porque el lugar Era muy pequeño Muy chico Entonces Abraham Era tío De Lot Lot era el sobrino Abraham era el mayor Era más grande Él era El Lot Era hijo De su hermano Entonces Abraham Mis hermanos Va y le dice En el versículo 8 Tú y yo somos Parientes Y no está bien Que haga disgusto Entre nosotros Ni tus pastores Ni los míos Si Versículo 9 Ahí tienes Toda la tierra Para que escojas Por favor Sepárate de mí Si tú te vas Al norte Yo iré al sur Si tú te vas A ir al sur Yo me iré Para el norte Y luego dice El 10 Y lo miró Todo el valle Del río Jordán Y vio Que hasta el pueblito De Soar Del valle Tenía agua Y era como un jardín O sea Se parecía A Egipto O sea que Fíjate Él buscó El bienestar Era el mayor Pudo haber dicho ¿Sabes qué escuincle? Tú te me vas Para Tlayumulco Vete para el río Santiago Y yo me voy a ir Para allá Para las aguas Tibias De allá De buen titán No, no hizo eso Le dijo Escoge tú Sobrino Lo puso a él A escoger Pensó en él Dijo Tú escoge Y pues Dice la Biblia Que alzó sus ojos Y dice Pues aquí Le da pan Que llore Tío Y se fue Y escogió Lo mejor De la tierra Y Abraham No mis hermanos Él le dio El beneficio ¿Sabes por qué? Porque buscó la unidad En la familia En la iglesia Dijo No, no Yo no quiero Que haya pleito En la iglesia En la familia En mi hogar Mejor te doy A ti el bienestar Te considero Voy a buscar Tu bienestar Y luego Dice la Biblia Que Lot Se fue Y Abraham Se fue Y los versículos Después dice Que Dios le habló A Abraham Le dijo Abraham ven Alza ahora Tú tus ojos Y mira hasta el sur Ahora Hasta donde miras Al norte Pues a ti te daré Todo eso Por haber Considerado A la Te digas Cuando tú Obedeces Consideras Eres de bendición A los demás Como después La bendición Viene Y te alcanza No tienes Por qué andar Buscándola ¿Cuánto le da Gracias al Señor? Dios es bueno Mis hermanos Cuando tú Buscas la unidad De la iglesia Tú tienes Y buscas Estas características En tu vida Tarde o temprano Las bendiciones De Dios Vendrán a tu vida Tarde o temprano Mi hermano Te alcanzarán Señales y milagros Le seguirán Aquellos que le creen Que le obedecen No tienes Por qué andar Detrás de ellas Solitas Vendrán a tu vida Dios lo ha dicho No yo Amén Que el Señor Los bendiga Mis hermanos